qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien chicos en esta oportunidad pues voy a explicarles cómo usar el fly correctamente ya que la última vez que habíamos hecho un vídeo de instalación del fly quedo con ustedes en eso sí de explicar el uso del fly correctamente y no sabes cómo se instala el fly pues te voy a dejar el link aquí abajo en el comentario fijado y de esa manera tú vas a poder ver cómo se instala seguido de eso una vez que terminó de ver ese ese vídeo pues puedes venir aquí para que veas cómo se usa el fly bien una vez que tú tengas instalado el fly lo que tienes que hacer es activar esto de aquí ya el toque para teletransportarse va a tocar en teletransportarse nuevamente lo activo sí porque hago esto porque de esta manera ya no vas a necesitar el joystick mira ahora yo toco cualquier lugar de la pantalla y automáticamente pues yo ya me transportó en cualquier parte de mi ciudad si la otra opción que sí o sí tienes que activar es el tiempo de call down o call down timer ya que está aquí esta función te va a decir en qué momento te puedes ir de un lugar a otro o en qué momento tú puedes realizar una acción porque tú de que te puedes ir a otro lugar lo puedes hacer víctor o sea que si me puedo ver a mi país y te puedes volver hermano pero no hagas nada mientras no hagas nada no va a pasar nada ya hay que respetar este tiempo por ejemplo si yo me voy a mapa vamos a alejar un poquito estoy aquí en nueva york ahora mismo pero qué pasaría si hago esto teletransportarse me transportó que dice aquí te das cuenta que dice ahora cuatro minutos veinticuatro si dice eso entonces el call down timer me dice víctor si tú quieres jugar por aquí pues tienes que esperar un tiempo prudente cuatro minutos mientras respetes el tiempo no va a pasar nada que pasa víctor si no lo respeto pues simplemente va a pasar lo de siempre se van a escapar los poques no vas a poder girar porque paradas víctor estoy baneado no estás baneado hermano simplemente que hay que respetar un tiempo prudente para irte de un lugar a otro pero como se soluciona esto volviendo al último lugar donde yo pude jugar ya entonces que me dice aquí tres minutos a ver vamos vamos a hacerlo con ustedes para que se puedan dar cuenta que yo voy a querer capturar a un poque y este pokémon se me va a escapar vamos a tirarle ahí porque bola y pues el pokémon se va a escapar es algo normal porque no respete el tiempo por eso siempre tienen que activar el call down que estaría el tiempo de call down bien me dice tres minutos si yo me quedo aquí esperando se puede también si y esa manera voy a seguir capturando la otra manera es presionar aquí desde el tiempo hay tres líneas presiones encima y presionas en tu última captura automáticamente vas a regresar al lugar anterior en el cual estuviste jugando y no va a pasar nada ya vas a poder capturar girar porque paradas etcétera ya va a tocar aquí giro y acá no pasó nada si entonces ya saben para jugar mejor para jugar más rápido el toque para caminar para teletransportarse perdón activan esto y seguido de eso van a activar lo que es lo que es el tiempo de condado listo también tenemos el excelente bola curva y a r más eso también lo activan para que víctor por cada captura ahora vas a tener mil de experiencia más si aparte que como ya lo tienes configurado con excelente vas a tener menos probabilidad de perder pokebolas eso es lo bueno del pg sharp gratuito y lógicamente que el pg sharp pues de paga chicos tiene más más funciones cuánto vale el pg sharp de paga víctor pues 55 dólares si te dan dos claves para que la puede usar en diferentes celulares y de esa manera vas a poder jugar al fly mucho mejor todavía ok pero primero recomiendo usar el fly gratuito de esa manera ustedes se familiarizan con las funciones como te puedes dar cuenta ahora la experiencia es mi 470 ya si tú eres de las personas que quieres subir rápido de nivel te recomiendo que actives estos tres ya el excelente bola curva y a r más si tú quieres estar jugando en una zona y quieres jugar más rápido tienes estas funciones si no quieres ir a otro país a farmear tienes aquí favoritos si tú quieres buenos poques y en juve tienes todas estas funciones y tenemos también las incursiones no por ejemplo aquí me sale un minuto vamos a ver si es verdad me transportó y si es verdad está un minuto ahora aquí me sale 0-0 porque tengo tiempo ahí el call down está a mi favor me dice que si puedo jugar voy a entrar a la incursión y vamos a ver si nos sale shiny estas serían las funciones más básicas chicos ya más básicas para jugar al pokemon go en modo fly espero que les haya gustado el vídeo atento a lo que vamos a subir al canal en el próximo vídeo pues les voy a mostrar un aplicativo que tiene más poques sin juve y tiene algunas alternativas que a ustedes les puede servir al momento de usar el fly muchas mejores alternativas yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad